Buenas, miembros y miembros. Buenas tardes. Vamos al día con la hara. Bueno señores, aquí es el mismo día con la hara. Si tengo el móvil a mano, tengo que tener el tipo de aquí. Si no, el sulfigado viene más arriba. Y arme, no voy a ser hasta la caída. Venga señores, vámonos. Un saludo a ustedes felices y a currar que la última camisa no tiene corteño. Vámonos. Vámonos. Vámonos.